¿Qué tal pasaron el día del estudiante? Supongo que es súper bien, ¿ok? Today is Thursday, the 24th of September. We are going to check pages 59, 60, 132, and 136, ¿ok? Put the tick if it is ok, a cross if it is wrong. También me tienen que entregar la composition número 5, number 5, ¿yes? And el brainstorming de la página 5 a la 10, the brown eyes, ¿yes? Y hoy tenemos The Homework, páginas 37, 38, 39, 40, and 41, ¿ok? Más estudiar la lista de verbos, ¿ok? Bueno, so let's go. Vamos a hacer primero 59 and 60, ¿yes? Put the tick if it is ok, a cross if it is wrong. Ok, one B, Andy washes, porque lleva la S de Present Simple. Two C, gets up, porque es my mother. Three B, writes, porque es Mr. Black, es he, she, o it, lleva S cuando es la tercera persona. The girls, D, do, ¿ok? No lleva S porque dice Girls. Mandy and Susan, A, yes. No, Mandy and Susan, B, ¿ok? Yes or no. Porque no lleva S, son dos personas. His friend, C. Yes. Seven A, yes. Eight C. Am I correct? I am a teacher. Am I correct? Yes, una pregunta era ahí. Nine D, yes. Ten B, ¿ok? Vamos al ejercicio B. B, uno B. One B. Yes. Two D. Two D. The David, the desk, the dinosaur. Three B. Four C. ¿Ok? Página 60. Five C. Aquí. Six B. Yes, six B. Five C, Aldana. Five C. Six B. Seven B. And eight B. ¿Está? Yes, ok. Good, good, good. So, let's go to page 130. One hundred and thirty? Two. Two. Yeah, ok. But, you must, can you read, Aldana, you must tidy? You must tidy your room. Next. You mustn't cheat. In a loud voice, come on. Three. You mustn't brush, you must brush your teeth. Four. You must study hard. You must? You must. Yes. Study hard. Study. Study. Ah, yes, ok. You mustn't go to the bed late. Go to bed. You must drive carefully. Ok. See? You must. You must do your homework. Next. You mustn't eat in glass. Three. You must give all people the seats. Yes, agar el asiento, yes. Four. You mustn't make noise in the library. Yes. Number five. You must eat vegetables and fruits. Ok. One hundred and thirty-six. Ok. One D. You must keep your dog. Yes. Bla, bla, bla. Es el D. Eso te puede salir un cuadro de esos, un, ¿cómo se dice? Un sign. Yes. En un parque. You must wear a bathing cup. ¿Dónde te puede salir eso? En? Swimming pool. Yes. Basin cup es la gorra para nadar. Three. You must keep your hands inside the car all the time. ¿Dónde te puede salir eso? A roller coaster. Yes. Four. You mustn't touch bla, bla, bla. En museum. En museum. En exhibiciones. You must keep your luggage with you all the time. Luggage es tu equipaje con vos. ¿Dónde te puede salir? At the airport. Siempre hay carteles con eso, ¿sí? Porque si te olvidás, chao, fuiste. You mustn't eat or drink inside the building. Inside the building. Sí. Sí. Muy bien. El library. Y ahí terminó todo. Muy lindo esto. Bye, bye this. Ok. So let's go to the, um, tenemos el sílabus a mano. Yes. Sílabus, please. Acordate que siempre tenemos que revisar, tenemos que marcar en el sílabus. Sílabus. Yes. En el sílabus. ¿Qué contenido vamos a esquematizar con el highlighter? Estamos en la esquematización number four. Vamos a esquematizar el simple past. Yes. Simple past. Yes. Ok. Is it clear? Yes. Regular and irregular verbs. Regular and irregular verbs. Yes. Ok. Is it clear? Entonces vamos a poner veinticuatro del nueve pasado. Yes. Ok. ¿Ya tenés esos sílabros a mano? Yes. Yes, yes, yes. Good, good, good. Estamos en la unidad seis. Seis. No vamos en orden, eh. Vamos por los temas elegidos. ¿Sí? Ok. Simple past. Está en el puesto dos. Yes. Marcamos el pasado, todo el pasado completo aquí. Unit six. Y yo sigo marcando el puesto dos, sigo, 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 sigo. I was, where were you? Yes. At, at the. Yes. Todo el cuatro también completo. Sí. Todo completo, 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 completo. ¿Sí? Hasta el seis. ¿Está? Yes o no? Yes. Bueno. Y ahora vamos a la unidad siete. Yes. Ok. Vamos a ponerle a esto veinticuatro. Así, vamos a hacer una llave veinticuatro del nueve. Porque a veces vamos a, nos vamos a, a veces el repaso, ¿sí? Nos lleva toda una unidad. Yes. Nos lleva, perdón, muchas clases. Está veinticuatro. No es que una sola clase repasamos eso. Veinticuatro del nueve. Ahí, eso sería con respecto al was aware. Ahora voy a ir a verbos regulares e irregulares. Que está en la unidad seven. Yes o no? Yes. Yes. Marco, 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 marco. Marco, 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 marco. Marco, marco, marco. Del uno hasta el tres. ¿Sí? Ok. Está. Del uno hasta el tres. Del uno hasta el tres. Y después, voy a ir a la página siguiente. Del dos hasta el cinco. Yes. Ok. Ya te muestro. Veinticuatro del nueve. ¿Así? Vamos a repasar la unidad siete, del uno al tres. Doy vuelta a la hoja. Yes. Y tengo desde la unidad ocho. Desde el dos hasta el cinco. ¿Está? Units eight. Desde el dos hasta el cinco. Units eight. Todo lo que es past. Veintinueve del, perdón. Ay, ¿qué dice la picha? Veinticuatro del nueve. Póngale bien. Veinticuatro del nueve. ¿Sí o no? Sí. Ok. Veinticuatro del nueve. Así. Así tiene que quedar. ¿Sí? Veinticuatro del nueve. ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Podemos empezar ahora? ¿Sí o no? Ok. Aquí tenemos todo. Entonces, ¿te quedó claro? Marcamos. La unidad ocho. ¿Sí? Esto ya está corregido. Unit eight. Veinticuatro del nueve. ¿Sí? Y aquí, veinticuatro del nueve. ¿Sí? Todo lo que es pasado. ¿Está? Unidad seis. Unidad siete. Y ocho. ¿Está? Eso está en estas unidades que vamos a repasar el tiempo. ¿Sí? O sea, la unidad seis no va a ser siempre hoy solamente. ¿Sí? Pero ya está marcado. Por eso va a tener dos fechas a veces. ¿Está? Y eso no. Porque no es una clase solamente la que repasamos. Nos. Ok. ¿Shall we start now? Ok. Well, first of all, ok, let's go there. Aldana, come here, please. This is for you. Yes. Ok. Very good, good. Hello, Aldana. Hello, Aldana. Ok. Good, good, good. So, this is to revise, again, pay attention, we are going to revise verbs, yes, ok, regulares e irregulares. ¿Qué pasaba con los verbos regulares? ¿Qué se le agregaba? ¿Para qué forma es el pasado? E, B. E, B. Muy bien. ¿Y los otros verbos? ¿La segunda? Colum. No. De la lista. Muy bien, ok. ¿Estamos? ¿Proyecta? Yes o no? Yes, yes, yes. Ok. Good. Ahí nos queda mejor. Yes. Ok. Vamos a correr carpeta de la dicha de Ruth. Good, 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 good kids. Ready, Aldana? Yes. Ok. So, pay attention now. Yes. Vos hacelo desde casa. Ok. Voy a correr un poco esta flor, que encierro a tercer grado. Ok. ¿Estás listo? Yes. Ok. So, we have to complete. Yes. Acordate, los verbos regulares le agregamos de D. Y los irregulares, cambia la palabra, la segunda columna, the second column, ok. Is it clear? ¿Cómo me voy a dar cuenta si es un regular o un irregular? Estudiando la lista. No other way, ok. Ready. Steady. Vos tenés negro, yo tengo red. Ok. Go. Vamos. Ok. Change. Come on, come on, come on, come on. Here you have the rubber. Ok. Dali, move there so we can see. Yes. Del costadito ponete, porque si no, no podemos ver. Yes. Ok. Go. Finish. Ok. Bueno. So, let's correct. There. Ok. So, we have clean, clean. Speak, spoke. Repetition. Clean, clean. Clean, clean. Speak, spoke. Speak, spoke. Travel, traveled. Travel, traveled. Have, had. Have, had. Jump, jumped. Jump, jumped. Sing, sang. Me daba el pasado, a veces te da el pasado y te da el pasado. Tienes que ponerlo en infinitivo. Muy bien. Climb, climbed. Repetition. Climb, climbed. Cook, cooked. Cook, cooked. Sleep, slept. Sleep, slept. Make, made. Make, made. Buy, bought. Buy, bought. Run, ran. Run, ran. Yes. Dance, danced. Dance, danced. Means, met. Means, met. Think, thought. Think, thought. ¿Qué le traes? La u. La u. Por fin escribimos bien el verbo thought. Feel, felt. Feel, felt. Drink, drank. Drink, drank. Vamos, más fuerte. Right road. Right road. OK. So pay attention now. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a contar los puntos que hizo Aldana. Aldana dice black. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. A ver la teacher ahora. One, two, three, four, five, six, seven. The winner is Aldana. Well done. OK. Good. Stay here. Well, stay here. Pay attention now. Pay attention now. Wait a minute. Wait a minute. Yes. More there. OK. Very good. I have two more. Here. That's great. So can you read Last Summer? Read it, please. Last Summer. Last Summer holidays. Activities. Activities in the past. Can you show? This no. OK. This. Only this. Again, repetition and show. Repetition. Activities in the past. Activities in the past. Last Summer holidays. Last Summer holidays. Last weekend. Last night. Yesterday. So, what we are going to do now. Esto esperando todavía. OK. What we are going to do now. We are going to. Prato de no tapar la projeción. Yes. We are going to write. We are going to invent sentences with the past. OK. Is it clear? Yes. Right? Good. I start. But. Elegimos un adverbio de acá. Vos lo haces en tu casa. Puedes elegir. Ya sabemos que estamos hablando de activities in the past. Simple past. Yes. Last summer holiday. Puede ser. Puede ser. Last night. Yesterday. Last weekend. OK. Ready? Alana. I start. Last weekend. Last weekend. I climbed a mountain. Last weekend. I climbed a mountain. You choose, darling. Yesterday. Last summer. Last summer holiday. I met a new friend. OK. Yesterday. No. Last night. Last night. Last night. The teacher first. Last night. I drank a cup of tea. Last night. Me le quite uno. Lo que quiera. I jumped. I jumped at the trampoline. OK. So. Last weekend. I spoke to my mother. You have yesterday. Last weekend. Yesterday. I touched with my friends. I talked or chatted. 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 OK. Otro verbo del que no está acá. Dijiste, ¿no? Yes. Yes. OK. Last summer holiday. I ran along the riverside. Yes. OK. So. This word. Estas fueron oraciones positivas con verbos. Re. Regulares. And. Irregulares. Irregulares. Siempre hablo a la clase. Yes. Verses. Regular. And. Irregular. Irregular. And appropriately, please. OK. Good. Ahora vamos a hacer negativas. Yes. ¿Qué auxiliar usamos para negar en el pasado? Didn't. Didn't. Fuerte, ¿eh? ¿Y el verbo cómo tiene que estar? En presente. En infinitivo. Tipo. En infinitivo, se dice. Muy bien. En infinitivo. Así. Climb. Sleep, make. OK. Well, Alana, can you make a sentence? Last night, I didn't cook pasta. Last winter holiday. Last winter holiday, I didn't went to Asunción. What? I didn't go to Asunción. I didn't go to Asunción. OK. Last night, last night, I didn't feel OK. Last night, I didn't feel. Yo no digo I didn't feel. I didn't feel OK. Por eso, uso este cuadro para que te des cuenta y esta es la oportunidad para que funcione bien el pasado. Vamos. Ready? Yes. Yesterday, I wrote a postcard to my... Yesterday, I didn't. Pay attention. Estamos teniendo la actividad. Yesterday, I didn't write a postcard to my grandmother. Yesterday, she didn't write a postcard to her grandmother. OK. Last summer holiday, I didn't sleep well. Last summer holidays, I didn't sleep. Another sentence. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yes? Come on. Last summer holidays, I didn't buy anything. I didn't buy anything. OK. Entonces, ahora vamos a ir a interrogative. Siempre que está el D, te vas a dar cuenta, auxiliar, más sujeto, más verbo. El verbo, ¿cómo tiene que ir? En infinitivo. Porque ya está el D que me va a indicar. Por eso se llama verbo auxiliar. Me va a indicar que estoy hablando en pasado. Dale, háblame. Ready? Yes. Did you clean your house last winter holidays? Yes, I did. No, I didn't. Ready? There we go. Did you clean your house last winter holidays? No, I didn't. Speak. Did you speak to your grandfather? No, I didn't because he's dead. Está muerto. Did you travel to Miami last weekend? No, I didn't. OK. Did you cook our dinner last night? No, I didn't. Did you buy a present for your mother last weekend? Yes, I did. OK. Run. Did you run a kill my turn yesterday? No, I didn't. Yes, I jumped. Yes. Did you dance ballet yesterday? Yes, I did. OK. Is it clear? Ya hicimos un repaso con todo lo que es pasado de regular a irregular. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al was or where. ¿Qué es? Estuve. Donde estos verbos que están acá dejan de tener protagonismo, ¿sí? Porque esto es para decir, yes, comí, salté, yes, is it clear? Y ahora nos vamos a ir al was or where. Altana, pay attention now, por eso no quiero usar el negro, yes, OK, pero bueno, para que vean bien ustedes ahí en casa, bien, porque me cuenta borrar mucho, yes, y mancha la pizarra. Bueno, OK, good. At, las que van con at, dictáles de casa vos. At the disco. At solito dije, ¿no? At the. At. Home. At school. At home. At school. Well done, Aldana. At the. Disco. Disco. At shopping center. Shopping center. At the. Muy bien, miren, distán en casa vos también, ¿eh? Shopping center. At the swimming pool. At the pool. At the beach. At the beach. At my grandfather's house. At my grandfather's house. At the police station. At the theater. At the cinema. Acordate, te sabes primero las que van con las dos que van con at y después las otras se van con at there. I was. Nos olvidamos de lo que sea y comenzamos con was. ¿Con qué personas va a vos, Aldana? Con he, she, or it. He. She. It. Okay. When. Gone. We. You. They. We. You. They. Okay. Y acá nos falta I también, ¿eh? Okay. I was at the cinema last night. I wasn't at the cinema last night. Summer holiday. Were you at the shopping center yesterday? No, I wasn't. Were you at the disco last night? Yes, I was. Were you at the cinema? No, I wasn't. Were you at the shopping center? Yes, I was. Question for the teacher. Were you at the disco yesterday? No, I wasn't. Were you at the, at the, at the, at the police station yesterday? Yes, I was. Okay. Were you at the beach last night? Yes, I was. In your dream. In your dream. Yeah? In your dream. Que se me trago la lengua. Okay. Bueno, entonces ya hicimos con I was, hicimos yes, no question, were you, yes, I was, no, I wasn't. Y ahora vamos a preguntarnos, where were you? ¿Dónde estuviste? Where were you? Okay. Where were you? Okay. Where were you last, ta, 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 I was at or at the? Come on. Where were you last night? I was at home. Where were you last summer holidays? Last summer holidays, I was at the beach. Where were you last Sunday? Last Sunday, I was at the shopping center with my friends. Okay. Your question? Oh, sorry. Where was, cambiamos ahora. Where was your mom, where was your sister? Where was your mom at the? No. Where, estamos preguntando, ¿dónde? Entonces no puedo decir, where was your mom at the day? Where was, where was your mom last Saturday? Last Saturday, she was, uh, light. She was at the city center. Yes. Where was your sister yesterday? My sister was at the, at the, at my mom's birthday yesterday. Okay. Question. Where, 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 cambiamos ahora. Where was your father, where was your dad? Where were your parents? Where were your friends? Where were your friends, Mikey? Where were your friends? Where were your friends? Where were your friends yesterday? My friends were at home. Where were your friends? Porque estamos diciendo tus amigos. They were, okay. Where were your friends last summer holiday? Last summer holidays, my friends were at the matinee. At the matinee, okay, matinee. Yes, entonces, a, que quede claro, cuando va con was, cuando va con where. Esto es de second grade, te lo tenemos que saber, es repaso. Well, I wasn't at the disco yesterday. Ven a ti. I wasn't at the shopping center. I wasn't at the beach yesterday. My parents weren't at home yesterday. They were at the city center. Where were you? No question. My friends weren't. Negamos ahora. Where were your friends? Negamos. My parents weren't. My friends weren't. Ah, okay. My friends weren't at the disco yesterday. Okay. Good. Are you ready? Now we can go to the pages. Yes, okay. Puedo ir a las páginas ahora. ¿Sí? Entonces, te tiene que quedar súper claro esto. Yes. Súper, 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 mega, claro. Yes. Atención. What did you do yesterday? Aldana, what did you do yesterday? I cooked a cake. What did you do yesterday? I cooked a... I cooked a dinner. Okay. I cooked dinner. Okay. So, pay attention now. What did you do yesterday? Yes. ¿Qué hiciste? Entonces, tenemos doble VH, más auxiliar, más sujeto, más verbo. What did you do last night? What did you do yesterday? What did your mother do last night? She slept. What did your friend do last night? They... What did your friend... Un amigo o no más verbo. My friend... Think... Thought of me. Thought about you. Thought about you. Okay. Okay. What did your mother do last night? What did your mother do last night? She... She... She recorded... 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 Recorded video for the students. Okay. She recorded video. Okay. Good. Is it clear? Entonces, practicamos regular and irregular verbs. Esta clase te viene re bien para practicar todo el tiempo en casa. Pone otra vez play, rebobina, rewind the video, play it again y te viene súper. Esto es fenomenal porque es la primera vez que te va a quedar todo grabado y no vas a tener que ir a la casa y pensar. Y vas a decir, ay, ¿cómo era que me dijo la teacher en clase? Y lo tenés ahí. Tenés la llave para ser exitoso o exitosa. ¿Yes? Entonces, hoy, pasado de verbos regular and irregular, pasado de was aware, de ser o estar y questions en sus formas afirmativas, negativas e interrogativas. Y la pregunta, what did you do? What did you do last night? What did you do last summer? What did your mother do? Entonces, lo importante es que cuando hacemos una W question es respetar la estructura. Respetarla, Ana, please. W-H más. Más auxiliar. Más. Verbo. Qua, 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 qua. W-H. Auxiliar. S. Subject. Subject. Blast verb. Okay. So, what did you do yesterday? What did you play yesterday? What did you cook yesterday? Acá puede cambiar el verbo y si tengo el auxiliar de ir, siempre el verbo va a ir en infinitivo. ¿Qué cocinaste? What did you play? ¿Qué jugaste? What did you dream? What did you dream? ¿Qué bebiste? Yes. What did you watch on TV? What did you buy? ¿Qué compraste? Yes. Is it clear? So, es super, me agarra y re fácil. Tienes que ponerte las pilas nomás. ¿Ok? Vamos a las pages. Yes. ¿Qué tenemos que hacer? Yes. ¿Ok? Is it clear? Ando una duenda chiquitita que me cerró la carpeta. Good. Well. Ok. Muy bien. Yo veo gente que está mirando la clase y que está avanzando. Me encanta. ¿Ok? Good. Este año vamos a avanzar los que hicimos el esfuerzo, los que nos preocupamos, los que hicimos el esfuerzo más, el esfuerzo triple, más de lo que hacemos todos los años. ¿Bien? Entonces, así solamente se va a avanzar. Sí, hay que hacerle frente a esto. Vamos a trabajar hoy, today, con las pages. Pages 97, 98, 102, and 103. ¿Ok? Acordate que la tela está en la siguiente. Vos tenés minutos para hacer estas pages. Yo te voy a ir poniendo los minutos que lleva cada page, pero yo voy a hacer la autocorrección. Pero te voy a explicar. Now is the time, yo siempre voy a decir así, that you pause the video, que pausás el video, do the activities, and then listen to the answers. ¿Ok? Pauso el video, hago las actividades, y después escucho la respuesta. ¿Está? Las respuestas. Me comí la S. ¿Ok? Is it clear? Yes. Ok. 98. Wait a minute. 97 and 98. 97. Estas dos páginas te van a llevar unos 15 minutos. ¿Está? Más o menos. 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a marcar los verbos. Está presente la frase. Are, are, I am, is, 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 are. ¿Por qué? Porque vos ahora la vas a tener que pasar, estamos trabajando con el verbo to be. El verbo to be es cero estar. ¿Está? Entonces la vas a, vas a subrayar esos verbitos ahí. ¿Sí? Ok. Por ejemplo. Yo voy a terminar. There are two bags. En el pasado, ¿cómo va a ser había dos, Aldana? There, there are, there were. Muy bien. There were two bags. Pregúntale negativo. There were two bags. ¿En derogative, Aldana? There. ¿En derogative? Where are two bags. Where are o where there? Where there. Ok. Where there two bags. ¿Está? Entonces, vamos a pasar, la oración que está en presente, ha pasado afirmativa, negativa a interrogativa. ¿Está? Yo digo, estamos en el living. We are in the living room. Este es el verbo. Estuvimos en el living. ¿Cómo sería? We were in the living room. We were in the living room. ¿Dónde está mi verde? Ok. We were in the living room. No hay más verde. Ok. We were in the living room. Nosotros no estuvimos, ¿cómo sería? We were in the living room. ¿Y la pregunta? Are we were in the living room? A ver, ¿cómo va a ser are we were? ¿Qué es lo que está mal en esa manera? Were we. Muy bien. Pienso, luego existo. Were we in the living room? ¿Está? Entonces, atención a ese verbo to be. Si yo digo, I am rude. I am at the disco. Estoy en la discoteca. Yo quisiera decir, estuve. I was at the disco. No estuve. I wasn't at the disco. ¿Estuviste? Were you at the disco? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con estas dos páginas. ¿Ok? Yes or no? Good. Vamos a... Now is the time. Ahora es el momento que pausas. That you post the video. Do the activities. And then listen to the answers. Y después escuchamos la respuesta. Porque ahora yo voy a editar. Voy a hacer la autocorrección. Vos pausa el video. Te va a llevar 15 minutos hacer estas dos pages. Ponete el reloj. ¿Sí? Máximo. Pero máximo 20 minutes. ¿Ok? Y después escucharlo después. ¿Ok? Vamos. Those are... Puta tiki if it is ok. Aldana, a cross if it is wrong. Come on, Lalo. Those were two bags. Those weren't two bags. Were those two bags? Ten. We were in the living room. We weren't in the living room. Were we in the living room? Were we in the living room? Yes or no? Yes. I am a good student. I was a good student. I wasn't a good student. Was I a good student? Mike is strong. Yo tengo que decir ahora Mike era. Mike was strong. Mike wasn't strong. Was Mike strong? Noventa y ocho. My name was Susan. My name wasn't Susan. Was my name Susan? Peter is a boy. Peter was a boy. Peter wasn't a boy. Was Peter a boy? These are her comics. Estas eran. These were her comics. These weren't her comics. Were these her comics? Y chao. Finished. Yes? Vamos a ir a la página 102 y 103. 102 y 103. Y qué vamos a hacer ahí? Yes? 102 y 103. Ok? Vamos a completar desde la 15 hasta la 20 con pasado. They had two large ticks, about three meters. Yes? Some dinosaur. ¿Cuál es el pasado de fly? Flew. Con E. Flew in the air and some swam. Voy a prestar atención. Ahora, si me dice not drink, ¿cómo voy a negar not drink en pasado? Didn't drink. Didn't drink. Si me dice not spend, ¿cómo voy a negar? Didn't spend. Atención. Solamente cuando es afirmativa, el verbo va a ir en la segunda columna. Solamente cuando es afirmativa. ¿Está? Ahora, cuando yo tengo una pregunta o en negativo, como lo que practicamos antes, el verbo va a ir en infinit. Yo no puedo decir I didn't drink. I didn't drink. Ok? Bueno, hago toda la página 102. Escribimos en la H, las pasamos en pasado. Vamos a subrayar, lo verbo estoy en el H. Go, get up, subrayarla en las luces. Yes? Write, meet, read, come. Muy bien, Alana, muy bien. Ya lo tiene sobre al lado. Go to, has. Esa sería la técnica para identificar rápidamente el verbo que tengo que poner en pasado al lado. Yes o no? Yes. Take me. ¿Ok? ¿Está? Entonces, en esta, tengo que hacer esto. Subrayar los verbos que están en presente hasta dar vuelta la hoja ahí. Está para saber. Now is the time that you post the video, do the activities and then listen to the answers. Hoy estoy en la página 102 y la página 103 te van a llevar. Now is the time that you post the video and do the activities and then listen to the answers. ¿Ok? Pausa tu video ahora. Yo voy a ir a las respuestas de la página 102 para la autocorrección. They, ¿Faldana? They had. They had. Some dinosaur. Flew. Flew. ¿Sí? El pasado se escribe F-E-W, pero pronuncio flew. ¿Bien? Some. Swam. ¿Ok? Diecisiete. He. Drunk. He. He drank some milk. Yes. He didn't drink any water. Ok. Next up. She only. Spent. Spent. She. She didn't spend. Three pounds. Diecinueve. Solo los verbos, amores. She. I. Perdón. I. Sigt. I. I. Dixie. No. El pasado de sí, ¿cuál es? I. Sí. Cuá, 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 cuá. El pasado de sí es SO. Se dieron cuenta que si no saben los verbos, o si está flojito, o si parece que sabe, vas a querer ponerle, vas a querer ponerle, vas a querer ponerle, vas a querer ponerle a ese verbo seed, con E-D-I. See, saw. Yes. Saw some elephants. I didn't, Alana? See. I didn't see. Ahí te hace que hagas esto. I saw, I didn't see. I drank, I didn't drink. Para que te acuerdes que en la afirmativa vas a conjugar el verbo a la segunda columna. Pero, en la negativa, vas a poner el didn't con el verbo en I. Did it do. Muy bien. They swam, they didn't swim. Vamos al ejercicio H. He went. They got up. He lost. Yes or no? Yes. For. I wrote. Wrote. She met. I read. Read queda igual, las tres columnas se escribe igual, pero la pronunciación cambia. I read a book presente. I read a book. Se pronuncia como el color red, rojo, y ahí es el pasado. La pronunciación es igual al color rojo, ¿está? Yes, pero se escribe real. Yes, ok. A seven, Alana, they. They come to my house. They. They come. No. Came. Came. Con A se escribe, pero se pronuncia Kenney. She, we. Went. Tom. Had. They. Both. I. Eight. They, we, perdón. Did. We did. Yes, la doce. Vamos a dar vueltas, seguimos con las thirteen y fourteen. She. Two. We. Left. Ahí quedó la catorce, muy bien, left. Ok. Después tenemos el ejercicio H. complete the sentences with los verbos. Yesterday evening I. Watched. Watched. I only. Cleaned. Cleaned. Bruce. Enjoyed. Mm. 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 Su mountain bike, que es la bicicleta, Alana. Repaired. Yes. Reparó su bicicleta. His mountain bike, que es la bicicleta para montaña. Yeah. The concert last night started at 7.30 and ended at 10. ¿Está? The accident. The accident happened last Saturday. Happened. When I was a child, I. Child. I. 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 Wanted. He pasado, pronunciame bien. Wanted. Wanted. Yes. Most are. Life. Life, life es vida. Mira. Life, así, con F, es vida. Y el pasado es lived. Yes. Lived. Most are lived. We stayed. Yesterday it rained. Ten. I. Opened. Opened or opened. 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 He played and Shakespeare died. ¿Qué vamos a repetir antes de irnos los verbos? Watched. Cleaned. Repaired. Started. Ended. Happened. Wanted. Lived. Stayed. Enjoyed. Perdón. Enjoyed. Enjoyed. Reigned. Reigned. Opened. Opened. Played. Played. Died. 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 Bueno, so, the teacher will explain the homework. Yes. Okay. Yes. All right. Good. And you are going to be free. Vas a quedarte libre. Tenemos páginas 37, 37. No tienen composition, así que descansan, pero doy descanso en las compositions para que estudies los verbos, la lista de verbos. Otra vez, siempre voy a ir dejando descansar un poco de algunas cosas, por ejemplo, de un brainstorming, de una composition, para que retomemos otra cosa, porque aprender un idioma encierra un combo de habilidades, reading, writing, speaking, listening, ¿sí? Entonces, todo ese combo se tiene que trabajar para que el idioma esté súper de contra bien aprendido, ¿sí? ¿Ok? Bueno, 37. Tenemos, complete the sentences with can or can't, súper fácil, yo puedo, no puedo, ¿sí? Ahí está. I can't cook. I can't fly. My father can't climb a mountain. Yes. My mother can't climb a mountain. 38 sigue, can or can't. Vamos a la 39, ¿sí? Vamos a hacer ahí, write question y answers. Can a polar bear, estoy en la página 39, swim? Yes, it can. Le doy la idea. Can a cobra talk? No. Yes, it can. Yes, it can. No, it can. Can parrots talk? Yes, they can. Yes, ¿ok? Poner súper bien, súper bien el orden, ¿sí? Vamos a la 40. Sigue. Can your mom drive a car? Yes, she can. Entonces tenés encerrado con un paréntesis para responder, y eso no. Vamos a la 41. Y sigue, ¿sí? Can Eva cook cookies? No, she can't. Y después termina la 41 con dos ejercicios de poner en orden. Solo hasta la 41, ¿está? Poner en orden lo que está desordenado. Fíjate si es una negative, una question, o una positive sentence, ¿ok? Afirmative sentence, ¿ok? Well, study the verbs, do the cuadernillo, and study. Ya nos falta mucho para el examen final. Nos estamos entrenando con estas esquematizaciones. Así que, this is your opportunity. You have the key to be successful, ¿ok? See you next class. Happy weekend. Bye-bye. Bye-bye.